Muy buenas tardes, Mauricio, durante esta jornada se le dio el último adiós a la joven folclorista, la joven cuecuera, la cual fue brutalmente asesinada durante este fin de semana y su funeral se llevó a cabo esta mañana en el cementerio metropolitano, con hartos globos, con cantos, además mucha alegría, mucha nostalgia por parte de, no tan solo de su núcleo familiar más cercano, sino que además por parte de la gente que también la quería, que decía era de la familia cuequera, de toda esta gente que se reunía con ella todos los fines de semana para poder dar este impulso al folclor chileno y de la cual ella participaba. Era considerada por algo la princesa de las cuecas y por eso se decidió durante esta jornada darle un apoyo absolutamente masivo, un funeral cual comenzó en la Casa de la Cultura. Ahí estaba haciendo velada Javiera durante estos últimos días desde que su cuerpo fue entregado y a partir de las 9 y media de la mañana finalizó esta ceremonia y ahí desde el gimnasio del Centro de la Cultura de San Bernardo salieron en caravana muchos vehículos, muchos buses, principalmente pasaron por su casa desde donde se le vio por última vez, donde estuvo el último rastro de ella, ahí en calle Urmeneta. Ahí rindieron un homenaje todos los asistentes a este funeral y la gente iba e insistía en cantar muchas cuecas que era lo que apasionaba a esta estudiante de fonoidología, moviendo los pañuelos blancos y tocando incesantemente la bocina. Incluso una de las protagonistas de este funeral, quien estuvo ahí, fue la alcaldesa Nola Cuevas, quien iba con ellos, con la familia, también iba con una polera en recuerdo de Javiera, principalmente para que se haga justicia. Recordemos que hay dos personas que se encuentran detenidas en medio de la investigación, pero todavía hay un prófugo que está siendo ampliamente buscado por la policía de investigaciones. En este caso estamos hablando de la brigada de homicidios. Ustedes están viendo al sujeto, el cual está siendo ampliamente buscado, por la policía con el fin de ser capturado. Él está sindicado como el autor material de los hechos. Estamos hablando de este sujeto, Javier Antonio Bustamante Bustos, de 32 años, quien tiene antecedentes por ulto el año 2013. Él, junto a otro de los sujetos, quien ya está detenido, lo habrían, primero, abordado en calle Urmeneta durante el día sábado, durante horas de la mañana, cuando Javiera iba de rumbo a ensayar las cuecas que tanto la apasionaban en la Casa de la Cultura. La interceptaron, la intimidaron, de hecho, la habrían vendado de los ojos, según los antecedentes que se han dado a conocer durante las últimas horas a la luz pública. Y es ahí cuando, contra su voluntad, la ingresaron hasta esta casa ocupa, que queda en la misma calle, desde donde ahí la habrían seguido intimidando para poder sustraerle su teléfono móvil y la habrían golpeado en reiteradas ocasiones. Incluso hay otros delitos asociados que se están verificando, todo esto con los peritajes que se realizaron al cuerpo de Javiera Rojas en el servicio médico legal, la autopsia, que ya se realizó, de hecho, antes de que se entregara el cuerpo de ella a sus familiares. Hasta el momento hay dos personas que están detenidas. De hecho, ayer en el tribunal, el juzgado de garantía de San Bernardo, decretó la prisión preventiva en contra de los dos coautores. Pero, de todas maneras, el sujeto que ustedes estaban viendo en pantalla anteriormente es el autor material, o al menos así, está considerado por la justicia. Javier Antonio Bustamante, Bustos de 32 años, el cual está siendo ampliamente buscado por diferentes sectores. Un sujeto, el cual, según testigos, deambulaba bastante en la comuna de San Bernardo, él andaba en situaciones de calle muchas veces, también pernoctaba en esta casa ocupa de la calle Urmeneta. Urmeneta, hasta el momento, ha sido bastante difícil dar con su paradero, pero, de todas maneras, no se descarta que pueda caer durante las próximas horas. Por eso es que la familia pide justicia, que el autor caiga lo antes posible, que sea capturado para que tenga que cumplir con la condena, producto de todos estos brutales hechos que acontecieron durante este fin de semana en contra de Javier Arrojas, la cual fue despedida, en definitiva, en horas de la mañana. Nosotros les contábamos respecto al funeral. Ella, después de pasar por su casa, junto a todos sus familiares, que la estuvieron despidiendo en esta emotiva ceremonia, la gran cantidad de vehículos asistentes se fueron desde la comuna de San Bernardo hasta el cementerio metropolitano, que está ubicado ahí, en la ruta 5 con Américo Vespucio, donde se llevó a cabo la misa final, los funerales, y es ahí donde ya, en definitiva, se llevó a cabo el último adiós. Nosotros estuvimos conversando con el padre Javiera, el cual tiene sentimientos encontrados a raíz de que mucha gente demostró su cariño, gente que ni siquiera tenía nexo con ella, pero al ver la noticia quiso expresar esto yendo a esta ceremonia, y por eso le llamó bastante la atención. Y sumado a todo esto, es que también lo que piden es justicia, que caiga lo antes posible el sujeto, el cual está sindicado como autor de estos brutales hechos durante este fin de semana que le quitaron la vida a su hija. Vamos a revisar esas declaraciones. Nosotros lo único que esperamos es que estas personas que hicieron esto, paguen, paguen lo que tienen que pagar, que les dé la justicia lo que tiene que darle. Ella estaba de cumpleaños el 31 de diciembre, y va a ser difícil, va a ser difícil. Por eso, cuando a mí me preguntaron cómo quería despedir a mi hija, acá en el frontis de la Casa de la Cultura me hicieron esa pregunta, yo dije que haré que sea con una fiesta y que estén todos nuestros amigos. Bueno, efectivamente, así fue, se pudo despedir a Javiera con las cuecas, con harta música, con alegría, con alegría, como ella quería en definitiva, como ella se expresaba en todos estos festivales, en todos estos actos, que ella era protagonista absoluta, según lo que nos contaban los más cercanos, su familia, además los amigos, y por eso es que fue lleno de sentimientos esta ceremonia desde la comuna de San Bernardo hasta el cementerio metropolitano, donde se le dio en definitiva un multitudinario adiós durante esta jornada. Investigación, además, que continúa en desarrollo, sujeto que está plenamente identificado, el que es indicado como el autor de estos hechos, el cual podría caer en cualquier minuto, y para eso es que los peritajes de la brigada de homicidios, seguir las huellas, analizar más cámaras de seguridad, va a ser fundamental con el fin de poder capturarlo.